Ay, qué malito estoy, qué poquito me quejo. Vale, yo me quejo. Dame el Darcy. Ay, qué malo estoy, idiota. Ay, qué malo estoy. ¿Qué es eso del culo? ¿Qué te va a poner noche vieja? No sé, todavía no sé. ¿Y tú? ¿Dónde vas a ver las campanadas? Ay, yo encargarse. ¿Seguro? Seguro, no, porque esas cosas nunca se saben. Pero... Escúchame. Es la hora de la pastilla. Toma. Huele un poquito a pie, ¿no? No sé. Entonces se ve yo. Tu, la, la, la. No sé. ¿Como lo puedo dar? No sé. Lo heces, no. Pero no se ve yo. Lo heces, lo heces. Te lo heces. Tu meces, lo heces. Me gusta. Ven aquí. No sé.